Paquita, la del barrio, sonó la alarma entre sus fans. Estamos muy conmocionados, el miércoles empezó con un dolor. Pensé no volver a este mundo, porque yo llegué al hospital y... Se me terminó el oxígeno de mis pulmones. Desgraciadamente, no estoy bien. A inicios de este mes, el representante de Paquita, la del barrio, confirmó que ella se encontraba mal respecto a su estado de salud, pues al parecer estaba teniendo contratiempos con su ciática. La señora el miércoles empezó con un... Muchos de ustedes lo saben. Esta situación al parecer rebasó a la cantante mexicana, dado que ayer debía dar un concierto en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, pero ella tristemente no se presentó. El evento formó parte de las actividades de la administración local, como una forma de celebrar la víspera del Día del Amor y la Amistad. Al final la suplió Ana Bárbara, quien es una amiga cercana a Paquita. Además, la famosa originaria de San Luis Potosí, estuvo en compañía de los miembros de la banda El Recodo. Tras el hecho, el asistente de la intérprete de la canción, Rata de Dos Patas, dio la cara ante los medios de comunicación, para explicar la ausencia de la artista. En su declaración, podemos escuchar qué fue lo que le pasó a Paquita la del Barrio y cómo se encuentra. El representante de la cantante mexicana pidió a los reporteros que no se preocupen, pues la estrella musical no tiene un padecimiento que ponga en su vida. En realidad le ocurrió que le suministraran morfina de liberación prolongada, esto para poder aliviar los malestares en la asiática que la afectan desde hace un tiempo. La señora sigue con un estado delicado de que no puede despertar. La asiática se refiere al dolor que recorre el trayecto del nervio asiático. El nervio asiático abarca desde la parte baja de la espalda, pasando por las caderas y los glúteos, hasta llegar a cada pierna. Teníamos la esperanza de que despertara, pudiera venir con ustedes. Resulta que la artista le pidió a un médico que la ayudara a calmar el dolor, pues ella quería estar bien para su concierto en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Fue así como el especialista le puso un parche de morfina a la intérprete, con el cual le prometió que en dos días estaría bien. Y sí, ella sintió alivio, pero sufrió los efectos secundarios y se la ha pasado dormida por más de tres días. Nos dice que el efecto de la morfina en algunas personas llega a ser hasta de cuatro días. El representante de la intérprete, Francisco Torres, fue quien anunció en el medio El Universal que Paquita no podrá cumplir con algunos compromisos, entre estos, este show que tenía previsto para el martes 14 de febrero. Aunque la artista mexicana fue trasladada a un centro asistencial para revisar su estado de salud, no fue posible que se mejorara durante estos días. El doctor dijo que no hay nada que hacer, más que esperar a que se le baje el efecto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.